en la pista número 24 otro número 24 son cuatro machos de ceba cuatro machos de ceba el peso total es de 2040 kilos peso promedio para cada uno de ellos es de 255 kilos 255 kilos procedentes de puerto boyacá la base para ellos es de 7 mil pesos 7 mil pesos de base pesados a las 11 y 6 de la mañana